Hola a todos, bienvenidos al canal del pibe gamer, hoy les traigo, si señores, vieron la miniatura, acá tenemos a nuestra queridísima Nintendo 3DS y para mi este juego que van a ver ahora y que voy a hacer unboxing es un juego que marcó la vida de la 3DS en mi vida y es el Pet Zombies, algunos que van a ver este video van a decir el Pet Zombies pibe te acordás este es el primer juego que compré cuando me compré la primera Nintendo 3DS, la chiquita, la primera primera el primer juego de Nintendo 3DS que tuve, lo jugué un montonazo como era el único que tenía, jugaba a la plaza a mi y jugaba a este todo el tiempo, todo el tiempo, lo di vuelta, le saqué todo, 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 todo lo vendí, después no lo conseguía, no lo conseguía, no lo conseguía, no lo conseguía y un amigo me mandó mensaje, está en Mercado Libre y sellado, como pueden ver está sellado pero bueno, tiene tantos años que está sellado hasta ahí nomás entonces dije, para qué lo voy a mantener así, lo voy a abrir y lo voy a jugar y se los voy a mostrar a ustedes, pero paren, antes, como siempre les digo suscríbanse al canal, que el papelito ya está hecho percha para que estén avisados de todos los videos que voy subiendo comenten y compartan para que cada día seamos más y más Pies Gamers ahora sí, el papelito lo dejamos por acá recurrimos al cúter, no, hoy no te vamos a usar porque ya está hecho mierda el celofán así que hoy te guardamos está tan roto que no se puede ni guardar y vamos a estar ahí está y vamos a estar abriendo al Pet Zombies entonces vamos a sacar miren, es muy fácil hoy ya estaba todo rotísimo van a decir, no, esto, y no sé si vale tanto pero sí tiene un valor sentimental para mí y lo tengo impecable, así que la cajita como pueden ver vamos a abrir, no, vamos a ver el dorso el dorso este es un juego como el de los perritos de Nintendo 3DS nada más que vos tenés de mascota a un zombie eso solo entonces tenés varias variedades de zombie y los podés ir entrenando, subiendo de nivel, dándole cosas vamos a abrir, qué dura que está oh, miren, acá está el manualcito vamos a ver el manual un poquito acá nos muestra vieron, esta es la primera versión de 3DS que es la que yo tenía todos los zombies que están estos son los que podemos elegir le podemos ir cambiando la ropa lo vamos a ir bloqueando de a poco el menú manual está todo en inglés, eso sí notas, podemos escribir notas ahí y la garantía, bien y por último y lo menos importante el cartuchito lo vamos a sacar porque lo vamos a poner en la 3DS en cachín pet zombies vamos a abrir nuestra 3DS tiene el brillo muy bajo no, está bien a ver, vamos a subir el brillo perfecto el brillo y vamos a colocar el pet zombies en nuestra 3DS y ahí lo tenemos ¿quieren gameplay? vamos a hacer gameplay de este juego denle like comenten y seguro lo voy a estar haciendo este fue el unboxing del pet zombies para Nintendo 3DS espero que les haya gustado si, lo abrimos en el 2022 juegazo se los recomiendo inconseguible hoy inconseguible, literal y si quieren lo vamos a probar en exclusiva para el canal nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!